Saludos amigos y bienvenidos a otra entrevista de La Voz Digital. Mi nombre es Sheila Matos y en la noche de hoy nos acompaña el aspirante al Senado del Distrito Mayagüez Aguadilla por el Partido Independentista puertorriqueño Luis Ibrahim Casiano, a quien le damos la más cordial bienvenida y agradecemos la oportunidad. Candidato, un saludo al público de La Voz Digital y bienvenido. Saludos Teoria, agradezco que me permitan utilizar este medio y que me permitan las personas que están utilizando para su espacio, aunque sea a través de las redes. Les agradezco enormemente esta oportunidad. Para comenzar esta conversación y para beneficio de los electores que no lo conocen, nos gustaría que hablara un poco sobre quién es Luis Ibrahim Casiano. Claro que sí, Sheila, antes que todo, quiero agradecer a Susana y a Nancy de aquí del Comité del Sistema que me permitieron transmitir desde su casa anteriormente antes de llegar aquí y estuve en una caminata en uno de los barrios de este maravilloso pueblo. Y debido a que no iba a llegar a tiempo, ¿verdad? A mi casa para poder conectarme, me permitieron utilizar este espacio tan bonito y compartir con ellos y ellos aquí aún, ¿verdad? Dentro del licenciamiento. Así que, nada, partiendo de eso, agradezco, ¿verdad? Gracias. 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 Disculpenos un momento si nos escucha. Lo que me lleva es cambiar el tema. Luis, discúlpenos un momento si nos está escuchando. Tuvimos unas dificultades con el audio. Quizás va a ser necesario que vuelva a repetir la respuesta, porque no se estaba escuchando muy bien. Y disculpe. Claro. ¿Me deja saber? Sí, sí. Ya estamos, ya estamos escuchándolo mejor. Perfecto. Pues mira, como había básicamente mencionado, y se va volviendo a este tema. Lo que me lleva a entrar, a aceptar esta candidatura, no solamente mi posición ideológica y de eso de subir al país dentro de una posición elegida, sino como trabajador social, yo quería entender cuáles eran los elementos comunes, las necesidades comunes de toda nuestra región, especialmente enmarcada en lo que es la situación socioeconómica, sociocultural, cuáles eran esos elementos que nos unían como pueblo, que uno puede llevar a otras industrias, a otros espacios para darle a conocer, ¿verdad? Y crear política pública, en este caso, política social que emana, precisamente, de esta conversación con la ciudadanía y que en algún momento se espera, ¿verdad? Desde el Senado. Y hablando precisamente sobre los problemas que enfrenta el Distrito de Mayagüez, que son un sin número de problemas. De todos estos problemas que enfrenta su Distrito, ¿cuál es el más que le preocupa y cómo trabajaría para solucionarlo? Mira, me hacen unas preguntas que son bien importantes y bien difíciles a la misma vez, porque el primer problema que enfrenta el Distrito, que es lo que enfrenta la mayor parte del pueblo, es la desigualdad social. Hay una disparidad enorme, ¿verdad? En lo que tiene que ver la accesibilidad a los servicios elementarios, los servicios básicos, a la garantía de los derechos humanos y de los derechos civiles. Entonces, ¿qué puedo tener propuestas concretas como las tengo sobre educación, sobre salud, sobre el medioambiente? ¿verdad? Trabajo? Es siempre... ... 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 para ir a trasladarse a recibir su servicio de metabona, cuando vemos que los espacios que proveen su salud mental, ¿sale?, están abatrotados, ¿sale?, entendemos que hay una necesidad grandísima de, no simplemente tener la salud mental emocional y física segmentada, sino debería ser integrada, ¿no?, solamente patologizar a la persona, ¿no?, y de ahí salir, ¿verdad?, como una receta, sino desde el aspecto de la prevención médica, desde la prevención a los altos pasos de suicidio que hay, no solamente en personas mayores, sino también en personas jóvenes, que no necesariamente, ¿verdad?, son drogodependientes o dependientes de alguna sustancia, sino que, ¿verdad?, son condiciones de febrilidad actual dentro de ese espacio desigual, los llevarían en un momento dado, incluso, a poder referencia a una población drogodependiente. Así que por eso es que mi propuesta saludista, además de luchar por lo que es el sistema universal de salud, que es importante, entiendo que más allá hay que crear los elementos para que todo el sistema esté interconectado y podamos ver a la persona y el sistema de salud como una cuestión holística, donde el servicio no se ve de forma segmentada. A una persona mayor que tiene pocas relaciones de cariño a tu lado, que posiblemente viva solo o viva sola, que le diagnostiquen una enfermedad, que le posibilita hacer sus cosas. Eso tiene unas consecuencias en los sentimientos y emociones de ese individuo. Y esas cosas hay que atenderlas, no simplemente darle la pastilla para el dolor de la actriz, sino ver cómo se siente él o ella en este espacio, en esta nueva realidad, para poder seguir hacia adelante y ser productiva o productiva aún dentro del diagnóstico. Y eso tenemos que verlo, para que la gente vea una medicina premediativa, sino que apostemos desde la estructura del dolor y el alma que nuestro pueblo viva feliz y plenito. Luis, hablemos de un tema que está bien mencionado últimamente, que es la implementación de la educación a distancia. Esto, en lugar de convertirse en una solución, se ha convertido en una situación. ¿Cómo entiende que esto se pueda solucionar? Mira, es la opción ante la situación actual, pero es la opción ante la situación actual porque tenemos unos gobiernos que han improvisado y que no preven nunca nada. Los gobiernos están llamados a anticiparse a las cosas. Por eso tienen un equipo, o deberían tener un equipo multidisciplinario, con una mentalidad bastante abierta para que puedan enfrentar, aún sin suceder, las cosas más catastróficas para que creen planes alternos antes de que llegue el momento. Nos toca el huracán, nos toca la pandemia, y nos podemos ponerlo con los pantalones abajo y lo podemos hacer. La realidad es que esa realidad en la que estamos viviendo de forma educacional limita a muchas personas precisamente a tener una calidad de enseñanza porque, primero, las conexiones no son todas iguales, no tenemos acceso verdadero a las conexiones de internet, la disparidad económica y social limita a muchas personas a poder tener esa conexión. Por ponerse un ejemplo, las antenas, aunque están bien retiradas y casi siempre están en los montes, la señal que tiran es de menos intensidad en las zonas rurales. Las personas que viven en las zonas rurales son las menos accesos que tienen a la educación desde hace tiempo remoto, no porque hayan querido, sino porque se les hacía más difícil ir a las escuelas. Y una vez que cerraron las escuelas, tenían que empezar ahora a plantearse cómo bajaban a la ciudad o al pueblo a recibir servicios de la educación formal. Y ahora, con esta modalidad del internet, se acrecienta la disparidad social porque no poseen tampoco esa herramienta tecnológica para poder tener accesible lo que por derecho le corresponde que es la educación. O sea, que incluso hemos comenzado a mentalear o a comercializar lo que por derecho le corresponde al pueblo porque ahora no tienes que comprar de la laptop, ahora no tienes que comprar de la tablet, ahora tienes que pagar un servicio de internet. Así que aquello que en algún momento veíamos como público, como un derecho, como acceso de todos y todas, pues ahora se empieza a limitar ese acceso. Y si se sigue limitando ese acceso por parte de planificación real, por parte de las autoridades, pues estamos, ¿verdad?, fallando en una cosa tan elemental, tan básica como el crear las herramientas para que la educación cada vez sea más accesible y más lejana. ¿Usted se ha identificado como un activista pro derechos humanos de la comunidad LGBTT? De resultar electo, ¿cómo trabajaría para ayudar a este sector? Mira, durante años, ¿verdad?, he sido activista por los derechos humanos, he tenido protocolos, he presentado protocolos sobre los derechos de la comunidad LGBT, pero mi candidatura no se limita a ese espacio. Mi candidatura es una candidatura que precisamente representa la justicia social a nivel macro. Claro, mi posición para proteger a las minorías o a lo que el gobierno llama minorías sociales está precisamente y parte precisamente de ese cambio de filosofía en la gobernanza. Cuando el gobierno ve o debería haber, ¿verdad?, y se trabaja a la política pública a través de la expresión del derecho pleno, al ver el derecho humano plenamente, del derecho civil y de ese reconocimiento a la diversidad humana, no hay necesidad de plantearse cosas a puertas cerradas en la legislatura pagadas, ¿verdad?, con fondos de grupos que tienen intenciones escondidas detrás de su fe. Así que mi aportación mayor a cerrar la brecha del discrimen es precisamente comentar con una acción a través de lo que son los procesos de gobierno, como te dije, de las propuestas educativas, de las propuestas saludables, de las propuestas medioambientales, crear una conciencia colectiva a nivel nacional donde la gente empieza a observar que nosotros con nuestra orientación sexual no necesitamos contra nadie sino que tenemos ningún derecho, ninguna capacidad de trabajar sentados en una mesa todo por un bien común. y a mí me une precisamente esa necesidad de ver un puertecito distinto porque he sido parte de una sociedad que discrimina, de un Estado que discrimina y yo no quiero jamás tener que volver a vivir esto pero mucho menos quiero que personas más jóvenes que yo tengan que vivir esto porque el Estado no tenga los pantalones en su sitio y la espalda en su sitio para poder hacer lo que hay que hacer de parte de la justicia sexual. Hace falta legisladores que sean diversos pero la diversidad va más allá de una orientación va en una cuestión intrínseca en los valores del ser humano que trasciende y de las vías políticas que debería trascender orientaciones sexuales. Claro que sí. Luis, antes de continuar con nuestra entrevista es muy importante que tomemos unos minutitos para hablar sobre nuestros auspiciadores y quiero mencionar que esta entrevista es auspiciada por la compañía especializada en productos de acrílicos Smartest y sistemas completos para el cuidado de las uñas Gia Nail System así que para todas esas personas que quieran lucir unas uñas espectaculares y obtener los mejores precios del mercado pueden comunicarse a través del Facebook de Gia Nail System o llamando al 787-310-8146 Luis, gracias por esta conversación que estamos teniendo y siguiendo la línea de sus propuestas permítanos preguntarle cuáles son sus propuestas en cuanto al tema de la crisis social que enfrenta el área oeste podríamos hablarnos un poco sobre este aspecto ya lo ha mencionado en otros turnos que le hemos hecho preguntas pero nos gustaría que profundizara sobre el tema mira la crisis social yo creo que se va acrecentando cada vez las personas tienen menos acceso a tener un inferiorismo son muchos los jóvenes que se gradúan de escuelas superiores algunos optan por carreras de escuelas porque se nos ha rendido una imagen de oferta y demanda que no permite precisamente que las personas que vivan libres en su carrera por vocación y eso es el primer problema que tenemos tenemos mucha gente graduada que no consigue empleo porque no se propicien los empleos porque el gobierno delega las responsabilidades del sector privado que se termina fallándole a sus compromisos adquiridos con el gobierno a cambio del pago menor de contribuciones diciendo que va a incrementar la plantilla laboral algo que no sucede y vemos como muchos jóvenes tienen que irse de Puerto Rico o tienen que conquistar incluso amensible al sistema para poder sobrevivir y es así que llegan muchas personas a tomar servicios o ayudas que propicia o la que se permite el Estado del gobierno y crea un ciclo de dependencia que posteriormente eso tiene unas repercusiones sociales que traen más marginación social que trae que se dispare más esa línea entre los que tienen mucho y los que tienen menos y eso trae otras caldas sociales como lo que es el alza en los delitos de todo tipo y en el uso y abuso de sustancia así que una de las primeras cosas que hay que atender precisamente es la problemática del desempleo yo apuesto al modelo cooperativo yo creo que las comunidades tienen en sí mismas una gran cantidad de personas que pueden hacer un sinnúmero de cosas que pueden ponerse de acuerdo para poder satisfacer la necesidad de esa comunidad así sea con una panadería así sea con un laundry así sea con un servicio con un tipo de taller de mecánica comunitario y hay espacios de carpintería por ponerte un ejemplo hay espacios para que las comunidades salgan adelante a través del modelo cooperativo a través precisamente de la organización comunitaria lo que hace falta es precisamente darle el apoyo a las comunidades para que puedan hacerlo no solamente en el momento inicial con el dinero para que puedan construir o acceder a las herramientas necesarias o al equipo necesario sino para que puedan seguir operando durante un tiempo con capacitación con apoyo gubernamental por eso es importantísimo también y una de las cosas que aunque a nivel estatal estaría trabajando los presupuestos participativos que los municipios adopten lo que es el presupuesto participativo para que doten estos programas comunitarios de poder y económicos y de que centralicen el flujo del dinero para que así las comunidades puedan trabajar dentro de estas empresas cooperativas que se vayan diseñando que mejor que la gente que se conoce para crear capital económico y para ayudar a su capital humano en la comunidad permitiendo que las personas puedan laborar dentro de ese mismo espacio y servirle a su propia comunidad y las comunidades más cercanas y eso no solamente incluye o debería incluir a la juventud para que no se nos vaya sino también a las personas de la tercera edad hay un montón de personas de poder hacer algo en sus manos con su tiempo libre que están retiradas no pueden se sienten solo y solas en sus casas desfraudados por el sistema desfraudados porque hay familiares que los han olvidado tienen la capacidad de coste tienen la capacidad de hacer bizcocho de hacer tantas y tantas cosas de dar clase de ayudar en la tutoría que se pueden impartir dentro de las comunidades para reforzar el sistema educativo yo creo y apuesto a lo que es el concepto de la economía solidaria pero esta economía solidaria sale y se nutre precisamente de la organización comunitaria el gobierno ha fallado en eso porque el gobierno sabe que si las comunidades se organizan representan un peligro inminente para la hegemonía política un pueblo organizado es un pueblo que exige y un pueblo que exige es un pueblo que levanta y tumba al gobierno y eso es a lo que le aguerra el sistema a crear esa capacidad organizativa en las comunidades para que no se le porten después yo apuesto precisamente a eso para que precisamente igual de la redundancia del pueblo un empoderado y tiene que sacar a alguien del poder lo haga de forma organizada porque tiene la capacidad y porque tiene derechos de hecho Luis le iba a comentar que estuve viendo un informe de las tasas de desempleo del 2019 y de los cinco pueblos con mayor tasa de desempleo tres pertenecían a su distrito Aguadilla lo que me causó una gran impresión y un gran reto para la persona que sea electa a esa posición Sí, sí, sin duda y yo estoy dentro de esa tasa y te escribimos a eso esa tasa esa estadística también está incompleta porque esa estadística si proviene del departamento del trabajo solamente contempla las personas que están recibiendo el seguro por desempleo pero no necesariamente las personas que están hábiles para trabajar y no tienen empleo que es una cantidad mayor así que es bastante alarmante esta situación Le pregunto ¿Usted tiene un compañero de papeleta? Es correcto sí el licenciado Juan Raúl Maricicera es mi compañero de papeleta Ok, ok y volviendo y siguiendo la línea de sus propuestas ¿verdad? ¿Tiene alguna propuesta para ayudar a los medianos y pequeños negocios del distrito de Mayagüez Aguadilla? Pues mira mi propuesta sobre este asunto es una propuesta que trasciende la parte regional es una propuesta que ha establecido el PIB durante mucho tiempo y es que tenemos que empezarle a cobrarle a las empresas grandes lo que tienen que pagar por ejemplo aquí hay una fuga de capital hay unas empresas enormes que tributan o tributan muy poco en Puerto Rico que se arreglindan del discurso de que suben impuestos se van negocian entre comillas puertas cerradas con el gobierno y los legisladores para que se les mantenga estos privilegios con la excusa de que van a crear mayor empleo algo que no pasa si quieren más empleo lo hacen a tiempo a tiempo parcial para no tener que pagar los derechos marginales y menos después de la reforma laboral que recortó más derechos a los trabajadores y trabajadoras así que ahora tienen menos compromiso con la clase trabajadora yo creo que hay que empezarle a enderezar el marco por ahí para que los que quieren más paguen más y empezar a darle esos privilegios a los pequeños mediados comerciantes para que puedan echar hacia adelante y para que puedan bajar el costo de sus productos y puedan competir en mejor igualdad de condiciones antes de lo que en el capitalismo y la mano ¿verdad? libre comercio que realmente no existe porque eso es precisamente una pantonima donde solamente un grupo de empresarios son los que tienen la capacidad económica para competir libremente y al final terminan absorbiendo o destruyendo el comercio nacional que va creciendo así que yo apuesto primeramente a eso a que se suman las contribuciones a las megaempresas a que empiecen a darle este tipo de ayudas y privilegios a los pequeños y a los comercios creo en lo que es el estilo cooperativo nacido de las comunidades y creo que a partir de ahí la empleomanía va a resurgir no solamente con más trabajos sino con más y mejores empleos porque tenemos que también regresar a lo que es la protección del trabajador de la trabajadora así que una de las cosas que se plantea y algo no he planteado esto yo de subir el salario mínimo porque el problema es yo quisiera que los trabajadores sobraran más pero el pichu de esto no es si cobran 725 o cobran 9 porque una vez cobre 9 el costo de vida va a seguir aumentando porque las grandes empresas se controlan los precios y a las que el gobierno no les mete mano la campaña de cuenta aunque usted cobre más no le va a sobrar porque todo lo que usted consume va a aumentar de precio así que por eso es bien importante que cuando contemplemos lo de los asuntos de subir el salario también contemplemos cómo podemos poner los límites al precio de muchos productos incluso debemos eliminar lo que es el impuesto sobre los alimentos de forma definitiva es uno que no puede ser un cienfro negociable Luis y hablando un poco sobre lo que usted mencionó ahorita de que ya el pueblo se ha despertado y que tienen la capacidad de sacar a su gobernante si no lo están haciendo correctamente ¿qué usted cree que pase en estas próximas elecciones? Yo estoy muy esperanzado con ver un pueblo consciente en las urnas lamentablemente la situación de la pandemia puede limitarse muchas personas que tienen el mayor sentido de cambiar la historia lo van a hacer por el temor a lo que puede ser perjudicar su salud pero yo creo que debemos ir contento a las urnas creo que debemos ir preparados a las urnas manteniendo nuestra distancia manteniendo todo el protocolo pero debemos acudir yo digo que estoy esperanzado porque eso es lo que he visto en la calle he visto personas que actualmente se centraban las puertas en la cara dispuestas por lo menos a recibir su propaganda para leerla para consultarla para incluso después escribirme a través de la página de campaña para preguntarme sobre un punto u otro de lo que yo pienso hacer eso no lo había vivido en mucho tiempo un punto muy interesante que me dice que esa experiencia no la había vivido anteriormente usted lleva muchos años dentro de la política y me menciona que en esta ocasión ha tenido como esa aceptación por lo menos de escucharlo y de aceptar su propaganda si y ese es el primer paso el primer paso es salir del fanatismo que no nos deja tan siquiera tomar esa literatura en nuestras manos para nosotros nos bebemos el café como yo le digo a la gente no la ve ahora léela cuando usted esté en su mejor momento por lo menos en su mejor momento es cuando yo tenga un café de café normal así que te lo digo a la gente ¿verdad? saque su ratito léela si usted tiene una duda escribana confrontenla no tiene que faltar cuentos con nuestras posturas y eso es precisamente lo que queremos que haya un choque de ideas donde continuamente podamos aprender en este proceso como te dije yo tengo propuestas generales sobre distintos temas pero que estas propuestas van se han ido modificando cuando yo tengo la oportunidad de dialogar con grupos de personas que pertenecen a algún sindicato con grupos de personas en las comunidades a través de estos medios porque yo puedo tener una impresión pero cuando voy a estas comunidades o cuando comparto con ciertos grupos organizados me doy cuenta de que pueden haber elementos que puedan mejorar y que pueden haber elementos dentro de la propuesta que pueden ser más expansivos y de mayor beneficio y precisamente hacia eso lo que queremos aportar en esta campaña esta es mi última campaña lo he dicho a mucha gente no me lo que sé porque se retira si primero por dos razones primero porque yo voy a ser senador y yo le prometía a mi pueblo que voy a estar exclusivamente cuatro años en ser senado no me interesa estar más de cuatro años quiero tener la rucha de poder encaminar este proyecto político para que la persona lo continúe hay una gran cantidad de personas dispuestas hacia la puertura y hacia adelante y yo ya eso como candidato es lo suficiente para por lo menos ir sacando las piedras de ese camino que otras personas van a recorrer yo tendré que voy a abandonar la política estaré como funcionario del colegio estaré como comisionado electoral no sabemos pero como candidato no creo quiero también tener un espacio para mí después de esos cuatro años intentos podamos estar en el senado dando la batalla por el distrito de la buena huella candidato y no quiero terminar esta conversación sin hablar sobre un tema muy importante para el área oeste que es el cierre del aeropuerto de Aguadilla y la incertidumbre que existe ante no saber cuál será la posible fecha de reapertura como aspirante al senado que tiene que decir sobre esto y de qué forma trabajaría para solucionar esta situación bueno la situación del aeropuerto de Aguadilla igual que el puerto de Mayagüez son temas bien importantísimos que se tienen que hablar post pandemia y todo ese rollo porque la situación es que nuestro aeropuerto tiene un gran potencial igual que el puerto de Mayagüez igual que el aeropuerto de Mayagüez sin embargo no es un estado a su brazo a su capacidad porque no ha existido el compromiso desde el nivel central para hacerlo en este momento de la pandemia me parece que sí se ha visto más afectado obviamente porque está en una en compitiendo en desigualdad con el aeropuerto internacional algo que es obvio por la cantidad de vuelos que recibe el aeropuerto internacional por eso el aeropuerto internacional pero yo dentro de los momentos de la pandemia creo que los guías deberían estar más afectados y creo que deberían constar con un protocolo mayor en cuestión de muestreo y de dar continuidad a este muestreo de las personas que salen o entran al país así que es un poco complicado hablar del aeropuerto dentro de la situación de la pandemia pero sí nuestro compromiso con el aeropuerto es precisamente que llegue a un nivel de el aeropuerto ha enfrentado un sinnúmero de problemas antes de la pandemia no sé si me va a gustar un poco sobre esa área claro sí primero se han intentado abrir viajes internacionales de mayor escala en un momento dado desde Europa eso ha tenido sus problemas nosotros otro problema que confronta nuestros aeropuertos que pudieran servir para más transporte de carga es limitado por nuestra capacidad de poder transportar nuestros activos carecemos de una industria nacional que le imposibilita ¿verdad? a los aeropuertos tener mayores flujos no solamente de pasajeros sino de carga y por eso que además ¿verdad? del estado aunque en un momento dado se rehabilitó el aeropuerto y se hicieron una mejora creo que todavía hay deficiencias estructurales dentro de lo que es la cuestión del aparato en sí del espacio del aeropuerto que deben ser tomados en consideración estoy hablando de Aguadilla y ponemos a hablar de la aeropuerto de Mayagüez ni se diga ese es otro tema ese es otro tema definitivamente ¿en qué estatus se encuentra ese aeropuerto ahora que lo mencionas? mira creo que allí se estaba recibiendo bien pocos días y eran de avionetas y realmente había una posición enlazada con el ejército los predios recientemente fueron visitados y están en un deterioro increíble igual pasa con el puerto en un momento dado el puerto empezó a refugir barcos europeos sin embargo nosotros una cosa que nosotros no hemos podido resolver por cuestiones políticas en el oeste es que se trabaje la cuestión turística como una apreciación y una estructura de los 12 municipios o incluso Puerta del Sur lo componen otros municipios que no son del distrito como una cuestión de distrito de región y es importante para eso que los alcaldes de la región despolvicen esta cuestión turística y comencemos a trabajar para crear las condiciones turísticas para poder integrar las maravillas turísticas de todos los pueblos que comprometen total el sur incluso nosotros hemos propuesto la creación de un tren liviano en nuestra zona mientras obviamente la terminal por fin la fase de la autorita hasta Mayagüez es una necesidad ya no es una cuestión de que sería chévere es que es una necesidad por la construcción de los tapones por la cuestión de la incomodidad cuando la gente se siente cómoda la gente suscita los lugares y eso es propicio para que haya un mayor turismo el tren liviano de nuestras zonas es importantísimo rehabilitar nuestras villas es importante por el problema de las inundaciones que hay en nuestra región eso imposibilita el crecimiento económico eso imposibilita el desarrollo del turismo así que por eso es tan importante que empecemos a ver la materialización de estos proyectos no como cuestiones municipales sino como una cuestión regional una de las cosas que yo había propuesto cuando fui candidato a la Cámara de Representantes que nuevamente la cojo es que podamos sentarnos todos los legisladores de la zona con los locales de la zona y podamos crear una organización que represente precisamente la búsqueda para la búsqueda de los fondos necesarios para estos proyectos regionales ya no como una cuestión de manera de acuerdo ¿me escucha? Sí se nos fue un poquito la señal pero sí le escucho ¿me escucha? Sí ahora sí le quería preguntar y con esto ya estamos casi a punto de finalizar sobre el zoológico de Mayagüez cuál es su postura y si tiene alguna propuesta enfocada hacia esa área Bueno el primer punto es que no comparto la visión del cautiverio de estos animales me parece una atrocidad que los seres humanos tengamos que recusir a espacios donde hay animales inmaulados para sentir satisfacción visual yo creo que ahora con los adelantos tecnológicos podemos acceder o acceder al mundo animal de una forma más interactiva creo y estoy a favor de la liberación de estos animales al paz y santuario monitoreado en otros lugares que puedan salir por su condición de salud y lo que no es habilitar el área para que sea menos descresiva a lo que llega su último día y podamos dar paso a lo que es un zoológico interactivo yo he propuesto lo que es el sistema animatrónico para el zoológico y de holograma también no solamente para hacer recorridos diurnos sino recorridos nocturnos donde precisamente la gente tenga mayor interacción con los animales que aclarando que los animatrónicos son animales robóticos bastante realistos los invitos que puedan buscar internet sobre esto y se van a impresionar de hecho en el zoológico de Dallas tienen ese tipo de tecnología correcto sé que es un proyecto costoso pero es un proyecto que incluso pudiéramos trabajar como región en búsqueda de fondos con organizaciones internacionales en grupo de protección medioambiental y animal y de otras maneras así que yo realmente apuesto a la transformación del zoológico para que sea un interactivo virtual sin cautiverio animal ¿qué tendría que decirle a los electores que aún no han decidido por quién votar que están en ese proceso de evaluación ¿qué tendría que decirle? mira lo que yo tendría que decirle nace bien bien dentro de mi corazón y en ese momento quiero utilizarlo para hablar emocionalmente para mí esta campaña representa un gran reto el candidato cuando uno tiene recursos limitados a veces nos quebranza el alma porque quisiéramos darle más porque quisiéramos que el mensaje se amplificara más porque quisiéramos llegar a donde nadie ha llegado y lo hemos intentado y lo vamos a seguir intentando por lo que creemos por nuestros valores políticos por lo que hemos representado y lo que representaron personas antes que nosotros en la ciudad que no solamente es en materia del estatus político sino se trata de la vida misma yo tengo dos personas a las que amo grandísimamente en mi vida son dos yo he visto otras veces que lo que yo quiero para la gente que amo es lo que yo quiero para el discurso yo quiero que ellos vivan en un espacio donde la justicia social no sea un embeleco de un libro no sea una utopía sino una cuestión alcanzable donde podamos celebrarnos los logros mutuamente y donde el gobierno sea una mano amiga y un espacio de apertura para que la gente pueda gobernar dentro de un espacio apoyado por las personas que se molestan cada cuatro años yo quiero y apuesto de corazón a que las personas miren más allá de lo que siempre hemos observado de las promesas inmediatas que son importantes pero que trascendamos precisamente con el voto las promesas distintas que vayamos precisamente a lo amplio a lo que nos hace sentir real a lo que nos hace sentir humanos y a lo que todos compartimos que es precisamente un anhelo gigante de ser feliz yo quiero ser feliz y quiero verdad que la gente que amo sea feliz así que les pido de todo corazón tratando de guardar los dedos correctamente porque tienen problemas siempre con esto les pido cuatro años exclusivamente a mi pueblo para que ustedes puedan observar lo que es trabajar desde el corazón candidato le agradecemos por el tiempo que ha compartido con nosotros y queremos aprovechar para agradecerle a Gia Nail System por oficiar nuestra entrevista y le recordemos al público que nos ha sintonizado que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram y YouTube y que para anunciarse con nosotros pueden comunicarse con nuestro departamento de ventas a través del 787-341-7439 candidato algo más que quiera agregar Les agradezco enormemente por estos espacios que sé que lo hacen desde la forma más objetiva y responsable sin parcializarse con nadie siempre la velando por los principios del periodismo que expandir esos espacios para todos y por las muchas gracias Pues muchas gracias y para nuestros televidentes que nos han sintonizado esta ha sido Sheila Matos para La Voz Digital y que tengan muy buenas noches